Pancho Chauval, eres 100% nuestro Pancho Chauval, 100% nuestro Chauval es 100% nuestro Chauval es 100% nuestro Chauval es 100% nuestro Porque eres siempre, siempre nuestro Pancho Chauan Siempre el cierto nuestro Juventud, convicción, confianza y valor Es de aquí, no de allá Pancho Chauan Te defiende a toda costa Pancho Chauan Eres cien por ciento nuestro Pancho Chauan Cien por ciento nuestro Chauan es cien por ciento nuestro Chauan es cien por ciento nuestro Porque eres cien por ciento nuestro Pancho Chauan Siempre es cierto nuestro Juventud, convicción, confianza y valor Es de aquí, no de allá Pancho Chauá, te defiende a toda costa Pancho Chauá, eres cien por ciento nuestro Pancho Chauá, cien por ciento nuestro Chauá, eres cien por ciento nuestro Chauá, eres cien por ciento nuestro Chauá, eres cien por ciento nuestro Porque le siento siendo nuestro, Pancho Chaguán